En una urna tenemos dos bolas blancas y azules, y dos azules. Si la primera bola que extraemos no se vuelve a introducir en la urna, le da probabilidad de obtener una bola azul y después una bola blanca. Esto es simbol, voy a meter, ¿vale? Tenemos dos blancas y dos azules. Vamos a suponer que extraemos una blanca y vamos a suponer que extraemos una azul. Si extraemos una blanca, me quedan dos azules y una blanca. Y si extraemos una azul, me quedan dos blancas y una azul. ¿Hasta ahí viene, no? Me dice que hay la probabilidad de obtener una bola azul y después una bola blanca. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bola azul de aquí? Dos de cuatro. Y una bola blanca de aquí. Pues entonces la probabilidad de obtener una azul en la primera y una blanca en la segunda es dos cuartos por dos tres. Un cero. Yo he puesto dos tres por un medio. Y... ¿Todo está bien? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Se lo viene.